La fundación todos los meses realiza espacios de diálogo y creo que en el marco de los 40 años de la guerra de las Malvinas debíamos generar este espacio de discusión sobre la memoria histórica, sobre lo que pasó en ese momento un hecho que hasta el día de hoy repercute en la visión y en la manera de pensar y discutir los temas en la Argentina Quiero agradecer a Álvaro Urane también, que es un amigo de la casa y a todos ustedes que siempre nos acompañan, a las empresas sponsor, a la Sociedad Rural de Tucumán al Grupo Luchi, a Argentilemon, a Betex, a Refinor, a Sensis, a Trasur y a Pártenon así que sin el apoyo de todas las empresas tucumanas y también de organizaciones internacionales nosotros no podríamos generar todos estos espacios totalmente abiertos al público y totalmente gratuitos así que quiero agradecer eso Tengo acá el libro La Trampa, que dicho el paso estamos vendiendo y también estamos haciendo un sorteo en las redes sociales, en Instagram ustedes pueden seguir a la fundación en las redes sociales y ahí participar en un sorteo de un libro autografiado por el Tata, así que tenés que autografiar Ya está como miles y vos Bueno, así que la idea es que tengan una conversación con Álvaro y después abrimos un espacio de preguntas para el público va a haber dos micrófonos en los extremos y tienen que levantar las manos y preguntar o sea, limitémonos a las preguntas para que tengamos más espacios para que todos podamos participar Así que bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por, primero a quienes están acá llenando básicamente este salón por darnos parte de su tiempo para venir a hablar de uno de los capítulos de la historia que se encuentran más presentes en la Argentina, como es el hecho del conflicto del Atlántico Sur en 1982 Gracias a la fundación por invitarme a dialogar con el amigo Juan Bautista Jofre La verdad que me honra, pero además de honrarme, es un gusto Hay situaciones honrosas que a veces son incómodas, digamos Esta básicamente no es el caso En el año 2007 yo estaba en el marco de una beca de la Fundación Fulbright haciendo una especialización en la historia de los Estados Unidos precisamente a instancia de la Fundación Fulbright llegó el que en ese momento era embajador de los Estados Unidos en la Argentina se llamaba Earl Anthony Wayne y entonces me dije, ¿cómo puede ser posible que esta gente le haya declarado la guerra a Gran Bretaña un socio estratégico de los Estados Unidos si viven como estoy viendo que viven, digamos si son básicamente tan occidentales como nosotros no tienen una capital latinoamericana, tienen una capital ¿cómo puede ser posible esto? a las respuestas las encontré acá Wayne no nos dio una respuesta las respuestas están acá en este libro que es, como todo libro hay que leer desde la tapa y se llama La Trampa ¿por qué y cómo el proceso tomó la decisión de ocupar las Malvinas? la cronología documentada de un fracaso acá está lo que, como nos adelantó en el diario de hoy en una síntesis perfecta de su propio libro su autor, el Tata Joffre acá te he explicado acabadamente cómo se tomó para usar palabras, era una causa sagrada para la Argentina en tanto naciones y para los argentinos como grupo de personas que nos reconocemos hermanados bajo cultura, tradición, leyes y demás cómo se tomó una causa sagrada como era Malvinas básicamente con fines políticos y está el detalle de por qué de para qué y el por momentos vergonzoso detalle de cómo ¿no? trágico pero también vergonzoso entonces antes que hablarles del libro prefiero que el Tata le hable de él en este diálogo no sin antes decirles que es un gran libro que es un libro que hay que tener y que hay que leer ¿no? sobre todo porque no es un libro de opinión es un libro de hechos y un libro de hechos documentado prolijamente documentado rigurosamente documentado comprobablemente documentado una de las cosas que me pareció sobrecogedora de la lectura del libro porque se empieza primero una sorpresa y después se empieza a convertir en una preocupación persistente es la para llamarlo de manera séptica la la percepción de la realidad que tienen los que están gobernando la Argentina en este momento respecto de lo que se ve de la Argentina en número se dice de la Argentina en materia política en la Argentina y fuera de la Argentina también entonces por ejemplo en la página 19 ¿no? se reproduce un fragmento bastante importante de un documento no menos trascendente que firman varios dirigentes y hombres de la política en ese momento ¿no? Sánchez Sorondo Carlos Nimbó Alende Roque Carranza en la que se dice y les dicen además podrán sostener transitoriamente un orden aparente pero están ocultando un desorden visceral una ausencia de normalidad que no podrá engendrar jamás una sucesión política ni generar una convivencia dinámica aún así ¿cómo es que se querían quedar? Permitime Álvaro vos hablaste del embajador americano no es un embajador cualquiera no es un embajador cualquiera porque a él lo mandan a la Argentina a estudiar español y va a ir a Córdoba en Córdoba va a tener dos grandes amigos uno es Guillermo González y el otro va a ser Marcelo Huero a los dos los conocí en Washington durante mi etapa ahí Guillermo González incluso va a ser embajador argentino en Washington del presidente de la Rúa y Marcelo Huero va a ser embajador de Menem en Irlanda va a morir muy joven pero Marcelo era uno de los hombres con más experiencia en Estados Unidos ¿por qué? había estado 12 años en Estados Unidos entre la embajada argentina entre la OEA al lado de Alejandro Fila y en la misión argentina ante la ante la OEA o sea lo tengo lo conocí no fui un gran no fui amigo del que lo conocí bien pero más lo conocí por estos dos muchachos que están en mis libretas anotados la sorpresa de Hay es la misma sorpresa que tuvo un gran ministro de De Gaulle que se llamó Malraux Malraux le va a contar a Odile Barón Superbiel en la Nación en el año 73 entrevistas que yo guardé porque Malraux siempre me interesó mucho que dijo que Buenos Aires era la ciudad de un imperio pero no estaba el imperio es una ciudad imperial era una ciudad imperial después el tiempo ha cambiado como era una gran ciudad Tucumán yo conocí Tucumán en el año 71 a lo mejor muchos de ustedes que están acá con poco madera que yo me dirán llegaste tarde pero Tucumán de aquellos años todavía podía ver las casas de gente muy honorable que hacía grandes casas en esta ciudad que no pusieron plata en Punta del Este ni en Miami sino que la ponían en Tucumán acá en la ciudad en Villa Nubé donde sea donde fueron además constructores de una Argentina distinta con aciertos y con errores pero apostaban a la Argentina la mejor manera de ver a esa clase dirigente o esa clase política palabra que no me gusta mucho a la clase es dónde vivían cómo vivían cómo eran sus campos la casa de sus campos la verdad era otro tipo de gente apostaron a la Argentina hoy en día los argentinos llevan la plata a Miami obtienen grandes casas en Punta del Este y en otro país pero perdóname yo te interrumpí no, no me parece ahora vos me estás preguntando la visión de la Argentina en aquella época la mejor manera de esa época quizás ustedes no lo sepan pero yo tuve la suerte de caer en paracaídas al mes de la rendición de Puerto Argentino en la casa de Galtieri tuve cuatro entrevistas con Galtieri a cuales publiqué tres una me la guardo y Galtieri me dijo en un momento le dije a Costa Méndez se da cuenta doctor yo lo traje para hacer una cosa y salimos haciendo otra Galtieri de la idea de que la política exterior se habían terminado las zonas grises ¿qué significa? o se está con Washington o se está con Moscú y no la Argentina el mundo es un gran pastel porque después lo demostró que querían estar con Washington pero le vendían los granos a Moscú rompió el embargo la Argentina y cuando quiso hacer un no alineado ya era tarde ya lo alineado fue terrible yo no estoy para correr en negro por el pasillo me dijo el embajador Eduardo Roca pero a la hora de las votaciones nosotros dependemos de los no alineados yo era muy proclivo a no alineados para que sepan ustedes en el año 76 se tomaron distintas decisiones en política exterior a diferencia de Chile nosotros nos quedamos en no alineados a Chile lo echaron y nosotros nos quedamos en no alineados por dos razones por tres razones primera razón derechos humanos porque ya se sabía que iba a haber crítica porque ya los militares sabían que iba a haber una política muy dura que iba a generar críticas en el exterior eso se traslada a los organismos internacionales y ahí hay gente que puede ayudar o no puede ayudar el segundo es el tema de Bigle y el tercero era Malvinas de todas maneras yo me voy a ir de la Argentina en el 79 en el 78 trabajaba en Carta Política una revista que dirigía Mariano Brondona Mariano era muy proclive a que Argentina estaba sola que Occidente nos daba la espalda no voy a hablar de eso voy a hablar de Costa Méndez Costa Méndez sostenía esa revista que había que romper con no alineados romper con no alineados y sin embargo vimos que que no alineados nos dio un apoyo ¿quién va a ser el gran motor de no alineados? vos me decís que el 9 llegó Heigra a Argentina absolutamente cierto pero ese día llegó a la Argentina un hombre que nos hizo mucho daño era el embajador cubano en la Argentina Navarro Aragonés ¿por qué hizo mucho daño? solamente en la Argentina y el servicio de inteligencia argentino no conocía todo lo que Navarro Aragonés había generado en el castrismo desde el 1 de enero de 1959 el hombre que se iba a parar frente a a Galtieri el domingo a las 13 horas aproximadamente iba a mantener una conversación cuya grabación tengo porque era una grabación que el embajador no conocía pero yo la tenía la tuve es el que le va a ofrecer que viniera un submarino cubano para unir un barco inglés ya era muy fuerte todo esto había generado en el castrismo desde el 1 de enero de 1959 el hombre que se iba a parar frente a a Galtieri el domingo a las 13 horas aproximadamente iba a mantener una conversación cuya grabación tengo porque era una grabación que el embajador no conocía pero yo la tenía la tuve después es el que le va a ofrecer que viniera un un submarino cubano para unir un barco inglés ya era muy fuerte todo esto pero Navarro Aragonés era un sinvergüenza porque en las valijas diplomáticas de la embajada de Cuba se fue la plata del secuestro de los bonos ya es muy grave eso gran parte de la plata se fue en las valijas diplomáticas que la base la base Lima de Montoneros estaba después la subía a a Cubana de Aviación para llevárselo a La Habana no vamos a hablar quién era el oficial de la base Lima de Montoneros ¿no? ¿para qué no? ¿tiene sentido? H.B. Corta H.B. Corta ¿vervisky? bueno pero Navarro Aragonés es un tipo que yo lo he seguido mucho por mi libro Fue Cuba porque además lo vi no lo conocí pero yo lo vi cuando lo vi en los días de la guerra salía de la 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 él quiso venir con el Che a Bolivia y Fidel no lo dejó él fue a buscar al Che a Tanzania en fin él va a cerrar con el Che en Moscú la firma final de los misiles que van a ir en el 62 a Cuba era un tipo muy importante Fidel no nos mandó cualquier cosa y se va a quedar hasta que asume el Fonsín pero ese era el tipo que estaba acá correcto y él vino y le ofreció además del submarino le ofreció movilizar a los no alineados porque no en vano tenían casi 50 años de diplomacia de no alineamiento y nosotros los argentinos lo devolvimos a Rafael Vázquez que era nuestro embajador en La Habana que había sido llamado a informar y no había vuelto que es una fórmula que se estila en el mundo diplomático llamar a informar y no lo volvés a mandar pero eso era la Argentina y quién estaba en La Habana viviendo toda la conducción de Montoneros toda la conducción de Montoneros Dale bien señalabas recién digamos como básicamente Galtieri tiene una mirada de la política exterior distinta de la política exterior argentina está regida en líneas generales mientras hemos tenido doctrina por la doctrina al verde es decir alineamiento con nadie negocios con todos ¿no? ahora como bien detalla el libro como incluso va a decir Tetamanti por poco y éramos los cubanos de Estados Unidos es decir el profesor Tetamanti había sido un funcionario muy importante de la cancillería también fue miembro del equipo económico de José Belgevar y había sido echado con el proceso militar yo le tuve una gran estima me lo encontré en Perú en una oportunidad me lo voy a contar en Washington me iba a visitar una oficina que yo tenía nosotros éramos los cubanos de los norteamericanos porque los cubanos ya en esos años habían intervenido en Angola eran carne en el cañón de los rusos en Angola en otras partes de África también y nosotros estábamos con nuestros oficiales de Fuerzas Armadas en Honduras atacando a Nicaragua y finalmente en enero del 83 yo voy a terminar yendo como periodista acompañándolo a Juan Ramón Aguirre Ranari a la reunión del Comité de Coordinación de los No Alineados y ahí fui con varios funcionarios ahí se trató el tema Malvinas sacó una buena resolución pero no quería pasar esto muchas veces se habla de muchachos de que este canciller no habla inglés yo he visto algunos cancillers que no hablaban inglés Juan Ramón Aguirre Aná era uno de ellos la diferencia de Juan Ramón Aguirre Aná es el correntino liberal es que era un gran señor era un gran argentino que llegó al Palacio de San Martín y supo escuchar a los diplomáticos y hacer un balance de la gente que lo asesoraba Álvaro yo he escrito que fueron los mejores cancillers que yo vi pasar frente a mí Camilón no era malo lo que pasa es que Camilón estaba trabajando para un gobierno de ciegos correctísimo y como contaba además cuando vuelve Costa Mendes una de las condiciones era que había que designar un canciller absolutamente comprometido con la con el y fuertemente comprometido con lo que iba a ser Malvinas con el Bigle y Malvinas Costa Mendes ya tenía eso en la cabeza él nunca lo dijo por ahí he leído hay un escritor un historiador naval de apellido Bóveda que dice que Canoro habló de eso con con Unganía y Unganía no lo aceptó eso podía ser aceptado en un gobierno con mucha preocupación muy apretado por las circunstancias y por un tipo como Galtieri y Anaya yo he hecho una gran responsabilidad yo traté con los tres ¿por qué traté con los tres? Galtieri acabo de decir tuve cuatro veces con él con la me dio eso la compañía prácticamente su muerte murió muy mal en una gran pobreza yo no yo no iba a acompañar yo iba a sentarme con él a hablar de cosas Anaya me mandó un memorándum y me mandó decir que si quería alguna explicación alguna duda que lo fuera a ver y la verdad que yo no lo fui a ver este pero tengo que contar que una vez Videla me contó en mi libro ahí no está indicado Videla ahora sí está indicado Videla yo conocí a Videla en el año 2006 para hacer mi primer libro que se llamó Nadie fue y le dije vamos a hablar vamos a hablar de récord general yo no pateo a la gente cuando está en el piso yo no haría un libro para que lo manden en cana Videla lo escupan no yo esa cosa no hago yo he ido a casa de gente muy pesada prefiero la de información y después después del piso desclasificar una vez que se murieron no lo molesten y una vez hablando con él ya no en el 2006 sino sería el 2011 porque entre el 2010 y el 2011 escribí mi primer libro de Malvinas es un libro 1982 digo general ¿cuándo se enteró usted de Malvinas? me dijo mire el primero de abril yo fui al colegio militar había una ceremonia en un momento como dicen los militares había un refrigerio le gusta la palabra refrigerio dominico había un refrigerio y alguien me preguntó este si yo había escuchado algo del movimiento de tropas una invasión yo no he escuchado nada llego a casa y mi mujer me dice que el general vaquero quería verme a las ocho y media de la noche iba a venir a casa el general vaquero va y le cuenta lo que va a salir los dedos al día siguiente que es la ocupación la recuperación yo hablo de invasión a mi mucha gente se me ofende porque yo hablo de invasión señores los franceses ¿cómo se llaman? el 4 de junio del 44 la recuperación de Normandía no hablan de la invasión de Normandía ¿qué querés que te diga? o por lo tanto sin todo caso entonces vaquero le cuenta eso y cuando se va le dice mi general ¿usted tiene algún mensaje para darle a el general Galtieri? démelo que yo se lo voy a comunicar lo único que dijo Galtieri fue que Dios los ayude ahí está le dije general lo vi si usted no me contó nada está en ese libro pero acá ya está porque con Galtieri no hubiera pasado esto lo que también es sorprendente el libro es que bueno cuenten en detalle los dos viajes de Galtieri a Estados Unidos ¿no? los dos viajes de Galtieri y también hace hincapié que en ninguno de los dos viajes de Estados Unidos Galtieri interroga directamente sobre cuál podía ser la reacción de Estados Unidos ante una eventual ocupación militar de eso eso me lo cuenta a mí dijo yo no podía decirle me hubieran parado los americanos me hubieran parado pero él este era de conversar Patton era muy expeditivo movía los brazos y entonces por ahí yo estoy conversando vos sos el general mayor y te digo y no te olvides mayor que las maravillas son argentinas seguimos conversando y ya te lo encajé como vos no me dijiste nada ¿no? y él creía que los americanos eran sus aliados ¿por qué? porque mandaba a gente de América Central yo conocí gente que estuvo en América Central la verdad que eran delirantes uno me vino a contar como que había participado en una reunión de Galtieri con Margaret Thatcher ¿en dónde? México dije ¿me puede mostrar el pasaje? no tenía nada porque lo interesante de trabajar con documentos es que uno va después a hablar y se la venden cambiada yo le dije mire embajador Galtieri no dijo esto Galtieri le dijo a usted tal día tal cosa ¿sabes que me había olvidado? ah ¿vio? yo se lo recuerdo y eso trabajar con documentos y Álvaro disculpame yo soy muy conversador por ahí me voy y intento contar cosas de otros libros y cosas viejas y me puedo perder este me habéis preguntado por Galtieri eso se llama los social social whisky es decir que toma whisky social y conversan de pavadas una vez en una conversación en Nueva York un periodista norteamericano New York Times le echó la culpa a Vernon Walters porque decía que Vernon Walters había sido muy sociable con con Galtieri no supo atenderlo específicamente decir no de Marvina no quiero hablar para que lo entendieran pero Vernon Walters a quien conocí era así otro era exquisito un día lo encontré en el Cari estaba con un íntimo amigo argentino y me dice che vamos que yo te voy a invitar a comer con él y a mí me fue muy útil conversar con él porque dice dos o tres preguntas ya estaba hecha fui a comer la parolacha me gustaba la parolacha a Vernon Walters no cualquier amor puede comer con Vernon Walters y hablar y era así y creía que porque tenía la agenda de todos y entraba en las oficinas más exclusivas podía conocer hasta que se dio cuenta que la mano de Washington le venía contraria y entonces empezó a contar realmente lo que era el ejército argentino un despelote lo dice que hay en su libro se lo va a decir a Francis Pym primero está la junta después están los jefes del cuerpo y abajo hay como 50 asesores señores que es lo que está pasando en la Argentina hoy tenemos un presidente un vicepresidente gente que está alrededor que manda que hace papeles ya ni hablemos de otros presidentes ¿y cualquiera tiene poder de veto? ah bueno tenían poder de veto varias veces la Argentina estuvo a punto de poder sentarse un poco más cómodamente en esas en esas mesas y Anaya prohibió continuar la conversación Anaya era un tipo muy reacio muy 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 duro ahora sí después de la derrota fue el primero en pedirle a Vernon Walters si podía tener una atención especial para que liberen a su chico ¿entienden muchachos? porque el chico de Vernon Walters de Anaya era piloto helicópterista naval y entonces en la última gran reunión que va a ser alrededor del 17 de abril con Heiga K él va a ser muy duro Anaya y dijo que para él era un gran orgullo que su hijo estuviera ahí que donara su sangre para el país y Heiga que ya venía había estado en Vietnam y dijo ya va a ver usted cuando empiecen a llegar las bolsas con los cadáveres adentro después de la guerra ese primero que lo va a llamar a Vernon Walters puede liberar a su hijo personas miserias humanas ¿qué va a hacer? los Estados Unidos según la página 287 según señala Heiga en sus memorias dice las Malvinas no eran un problema aislado entre otras cosas involucraba la credibilidad de las ya tirantes relaciones de la alianza occidental la supervivencia o el fracaso de un gobierno británico que era leal amigo a los Estados Unidos el futuro de las relaciones políticas norteamericanas en el hemisferio occidental así como en Europa la posibilidad de otra peligrosa incursión estratégica en la Unión Soviética en Sudamérica y lo más importante una irrefutable prueba de la confianza norteamericana en el imperio de la ley ¿en el imperio? de la ley el imperio de la ley ahora este mismo Alexander Heig es el que cuando ya es inminente digamos la llegada de la flota y Galtieri como vos bien señalas muy suelto el cuerpo ya le decía al aire digamos que los cubanos y los rusos podían ser usted es militar usted sabe que si me crean un cerco tengo que saltar del cerco exactamente entonces cuando él empieza a formular esas amenazas Heig le dice no mire el comunismo es ajeno a las ideas y a la propia religión y espiritualidad de los argentinos ellos nos tenían bien junados ¿no? sí ¿a nosotros? sí ¿los americanos? sí yo estuve dos años y medio ahí es muy feo decirlo pero tenían muy punados tenían no digo desprecio por lo que había pasado en la Argentina lo dije yo estoy en el programa de Pañi había mucho odio 24 de más la sociedad argentina aplaudió eso hasta el partido comunista pero al terrorismo había que haberle ganado con los derechos humanos y la cámara federal penal de la nación y no se hizo después yo voy a hablar mucho con Jaime Smart Jaime Smart es un juez que queda vivo de todos ellos está preso Jaime Smart está preso y Jimmy está ahí abandonado los militares soltaron la mano el 25 de mayo ustedes no tienen alguien estuvo en la plaza el 25 de mayo alguien puede levantar la mano a alguien que haya estado yo estuve tuve 7 horas el 25 de mayo del 73 no sabía lo que fue Álvaro eso fue una catástrofe y al mismo tiempo yo para otro libro que es la trama de Madrid tenía un periodista que entraba en Puerta de Hierro yo siempre se lo digo por televisión porque son las palabras de Perón Perón estaba furioso por lo que estaba pasando en la Argentina y dijo que el gobierno del campo era un gobierno de putos y aventureros palabras muy duras para un hombre de su edad lo que significaba reportaje que está grabado yo lo tengo grabado eso fue muy duro y fue muy duro la Argentina que vino después el 24 de marzo si empezamos a hablar de eso nos perdemos en las miserias yo era el hombre de Clarín que podía recorrer la cancillería y además tuve varios softs de récord con Macera si había un hombre que hablaba mal del gobierno de Videla se llamaba Emilio Eduardo Macera yo escribía los memorándum para el tercer piso de Clarín porque esas cosas no se podían publicar ni siquiera empezamos a teclear pero yo todo lo que escribí en todos esos años en todos los memorándum yo guardé fotocopias de todo así que eso está en mi libro Fuimos Todos las cosas que Macera me decía a mí ahora tu libro reproduce la resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU que básicamente está acá en la 253 y dice se exige la la 502 la resolución 502 exacto que dice exige la cesación inmediata de las hostilidades exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las islas Falkland Malvinas exhorta a los gobiernos en Argentina y en el Reino Unido a que procuran una solución diplomática a sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ahora esto es leído en el gobierno casi con optimismo es decir cuando van a discutir vos lo contás cuando van a discutir si van a plantear el rechazo o no a la resolución dicen que no porque no mencionaba que éramos un país agresor porque ya habíamos replegado tropas y porque sobre la base de eso Gran Bretaña no podía atacar y ya ven mandó la flota es decir ¿por qué esa distancia de percepción? Álvaro la invasión es el día 2 de abril Menéndez va a viajar el 5 va a asumir el 7 pero ya antes Margaret Thatcher que no estaba bien políticamente dentro de Gran Bretaña tenía sus dificultades va a dar la orden de armar la flota el operativo el operativo corporete al ver la Argentina que Margaret Thatcher prepara una fuerza militar el plan D más 5 se cae a pedazos porque para qué el plan era tener una pequeña dotación de militares argentinos el gobernador Menéndez y negociar con Gran Bretaña la soberanía argentina y dije este tan loco vamos vamos a mandar la flota a partir de ese momento la Argentina empieza a cargar las islas con dotaciones de gente va a ir la tercera brigada va a ir la brigada 10 va a caer parada cofré Daer que estaba ahí porque había sido responsable militar de la ocupación no sabía dónde ponerse porque había llegado Menéndez Menéndez que iba a llegar como gobernador era gobernador y además tenía un papel militar que cumplir que no estaba previsto en los planes todo fue muy improvisado mira él era jefe de tres operaciones de Estado Mayor de Ejército ahí lo llama Galtier y le dice ¿cómo anda su inglés? bueno bueno usted va a ir a Marvina es un tiempo son seis meses después vuelve a su cargo pero Galtier se olvida de que cuando él asuma hay que empezar a achicar gastos en el Estado entonces ¿qué hace? se empieza a reducir lo que es el llamado a la colimba el llamado y mucha gente que estaba haciendo servicio militar la licencia porque estaba Roberto Aleman cortando cortando y al mismo tiempo vos estabas planificando una invasión o sea ellos preveían que no iba a haber respuesta militar y de pronto apareció Estados Unidos lo llaman lo llaman a Galtieri Rosa Riga nos llamó a Galtieri señores lo llamó y Galtieri no lo atendió lo voy a atender a las diez y mea de la noche a las diez y mea de la noche conversan y graban una conversación que no se grabó este tuvieron que reconstruir la conversación a mano yo te dije que te iba a hacer un regalo te lo voy a regalar ahora si si está contado acá en la trampa como también en 1982 que hay un coronel de la nación encargado de conectar la grabadora que salió a salto de rana lo hicieron salir a salto de rana me lo contó el traductor simultáneo que era García Morita el papá del marido de Papita para que tengan referencia Bovire es un gran tipo que estuvo conmigo en Washington estaba en la embajada yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo entonces cuando 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 se termina la conversación que venga el coronel dice García y entra el coronel Rebobine porque ocurre que era un mamarracho todo eso parecía una película de Bote y Costello porque Galtieri se para al lado de García Moritán estaban los dos compartiendo el tubo uno escuchaba hasta que Galtieri se dio cuenta que era más alto que García Moritán y se sienta en su en su sillón de de su mesa de trabajo no estaba en el despacho presidencial entonces él no escuchaba lo que decía Ronald Reigal el que escuchaba era García Moritán que le traducía y decía no, eso no lo puede decir el presidente de Estados Unidos traduzca bien traduzca bien no puede decir eso hasta que pusieron todo y rebobinaron cuando rebobinaron pusieron play no habían grabado tuvieron que reconstruir la conversación a mano ¿eh? toma a mano quedatelo después yo tengo otro memorando que va a ser García Moritán para Costa Méndez porque llegó a las 12 edades ah no no, no esperá ahora les voy a contar algo más García Moritán sale de presidencia esa noche y lo llevan directamente al comando del jefe del ejército a ver de qué iba a hablar qué iba a contar hasta que Gustavo Figueroa que era hermano derecha de Costa Méndez dice che, pero ¿dónde está Bobby? ¿qué no aparece? lo mandó a buscarlo tuvo que mandar un auto de Canciller al edificio Libertador entonces a partir de ese día señores va a aparecer Galtiri va a ser lo que se llama el sistema ¿qué es el sistema? la grabación la SIDE va a ser la grabación va a instalar el sistema de grabación de sus conversaciones en la oficina y sus conversaciones telefónicas ¿saben quién apareció? Jaime Estius él ya estaba en la SIDE desde el año 72 no es que me lo contó me lo contó Estius dijo jefe me dijo usted dice esta cosa el otro día por televisión en la segunda fui yo yo puse bien los micros bueno yo tengo parte de esas grabaciones yo tengo parte de esas grabaciones cuando a mí me hablan de que Galtiri era un borracho como dice Pérez de Cuellar en su memoria una conversación que mantiene yo digo no es falso yo lo escuchaba no está borracho no está borracho no tiene no tiene derecho a mentir si está borracho yo te digo es borracho conmigo tomó paso los toros y té y cuando tenía sus reuniones porque se escucha que va a tomar mi general le decía Renovater embajador que quiere tomar y él tomaba paso los toros y se escucha al mozo que viene que hace clic no tomaba whisky entonces se miente y uno aparece como cuidándolo a Galtiri no hermano si vas a decir la verdad decir la verdad contala toda el libro la trampa detalla como Alexander Hay se convierte en pasajero frecuente digamos entre Londres y Buenos Aires son dos viajes y que en eso traía propuestas y contrapropuestas británicas que la Argentina rechazaba sobre la base de que uno no se reconocía su soberanía dos se pedía poner a Malvinas un año después fuera de los territorios no independientes con lo cual se decía la Argentina va a terminar perdiendo Malvinas esto efectivamente era así hay dos inconvenientes muy serios que pone la Argentina en las negociaciones primero que las negociaciones diplomáticas debían terminar el 31 de diciembre de 1982 y la soberanía pasaba directamente a la Argentina ¿para qué no vamos a sentar a negociar la soberanía si vos el 31 de diciembre me decís que va a ser Argentina? la segunda es los kelpers que eran ciudadanos de segunda categoría a quienes habían que tener muy en cuenta sus deseos y no sus intereses eso es una trampa inglesa una cosa es un deseo otra cosa es un interés porque le dan una voz que no tenían por eso fuimos con todos nosotros y a modo de cierre ¿no? vos sabés que una tuve oportunidad de participar una vez de una charla que daba un internacionalista bastante joven que se llamaba o se llama Rodrigo Calle después le perdí el rastro Fabián Calle Fabián Calle Fabián Calle sí muy amigo mío Fabián decía que perdón en el reduccionismo era como que a partir del atento de las torres gemelas habíamos vuelto a perder Malvinas ¿no? porque a partir del atento de las torres gemelas en 2001 había una suerte de coincidencia general que si el terrorismo tenía que volver a golpear al capitalismo ese golpe iba a ser en el canal de Panamá y consecuentemente lo único que iba a quedar para conectar el mundo era la confluencia natural de los océanos y quien controlaba esa confluencia era quien controlaba Malvinas entonces que para las grandes potencias occidentales era más confiable tener a Gran Bretaña ahí que tener a la Argentina ¿te estás olvidando de algo Álvaro? que los argentinos pusieron una base china ahí por ahí entonces lo que te quería consultar era 40 años después cuán cerca o cuán lejos estamos en Malvinas yo creo que Malvinas está cerca si la Argentina se convierte en un país importante sólido económicamente tiene una fuerza más que respetar no es una potencia moral la Argentina pero digamos si tiene una economía son los dos pilares básicos de una negociación diplomática que tenés en economía que tenés en fuerza y la verdad que estamos muy caídos estamos muy desprestigiados estamos a punto de tener una una presidenta que tiene causas abiertas por hoteles que ha hecho desastres con gente que está buscando la plata debajo de la tierra a ver si donde puso esta mujer la plata con bolsos que se tiran a través no, es un desastre la Argentina entonces ahí estamos muy lejos ¿por qué estamos muy lejos? porque no podemos no somos confiables para nadie no somos confiables para nadie y si va a llegar un momento siempre llega ese momento en donde tenemos que ser creíbles porque en algún momento o en algún año vamos a empezar a hablar en serio de la Antártida y yo quiero ir a la Antártida de brazos con los ingleses pero para eso tenemos que ser fuertes gracias gracias por el libro muchas gracias por el libro aplausos 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 y ahora ¿qué quieren que hagan? ah ¿alguna preguntita puede ser? sí, por favor señora tata yo soy patagónico nací de un puerto deseado en la provincia de Santa Cruz y soy un nick de cuarta generación un nacido y criado de cuarta generación en la provincia de Santa Cruz las Islas Malvinas siempre fueron para nosotros algo muy importante más allá de todas las discusiones políticas que a veces se dan y más allá de la guerra de Malvinas y pienso a futuro hay dos elementos sobre los que te quiero preguntar primero los malvinenses se están haciendo multimillonarios gracias a los permisos de PEC así es ese es un factor importante dentro de la cultura inglesa por el cual incluso ellos se sienten muy presionados y han dejado de ser ciudadanos de primera categoría y el segundo elemento es que el juzgado federal de Río Grande es competente desde el punto de vista del sistema de administración de justicia de la República Argentina para entender en todos los casos que se incluyan que tengan como inclusión lo que ocurre en Malvinas y lo que ocurre todo en el mar adyacente incluida la isla Georgia mi pregunta es esta si hay barcos pesqueros que están sacando recursos argentinos del mar argentino y yo pudiera certificar de alguna manera que ese buque está ahí en esa posición geográfica que es el mar y que está exportando productos contrabandeados porque son peces argentinos ¿qué tipo de impacto internacional puede llegar a tener abrir una causa penal por contrabando y ordenar la captura de ese buque el embargo internacional de ese buque de acuerdo al derecho internacional público por el delito de contrabando nos podría poner en una posición desde la cancillería difícil podría ser un instrumento hermano tenemos aviones que no pueden volar los pocos que pueden volar no pueden volar porque no tenemos combustible los barcos se hunden en Puerto Belgrano no estamos en condiciones de nada yo diría que la la guardia costera es más importante que la hermana tenemos un jefe del ejército que habla de soldados y soldadas este es un mamarracho mi querido amigo este la pesca yo yo soy presidente discúlpeme no quiero ofender a nadie pero me sentaría con los ingleses y digo miren muchachos vamos por un tiempo denme el 25% de lo que ganan acá me tiro el lance con el 30% ¿sabe por qué me tiro el lance? porque me están diciendo que en el conurbano hay gente que se muere de hambre ese 30% no necesito dentro de 20 años otro gobierno serio pedirá el 50% y después pedirá pero me sentaría eso fue un espíritu que se vio durante Menem Vitela lo supo hacer pero se le burlaron después vino este hombre del sur este hombre del sur creyó que que era el vengador de anónimo y no nos van a dar pelota señor además vamos a ser agraviados además para para tomar un barco ruso chino esto y el otro ustedes necesitan un barco en serio y la hermana está muy mala y los soldados y las soldadas están de este lado están para el verso porque con el verso no se arregla esto entonces tienen un tipo en la cancillería que tiene discursos muy duros con Gran Bretaña de la misma manera que que Quina tuvo discursos muy duros con Uruguay cuando las pateras se fueron del otro lado señor y las pateras se fueron del otro lado porque acá habían señores en la Argentina que querían el 20% de las acciones de las fábricas ¿entendió? hasta que la Argentina no sea seria y sea gobernada por chorros de cualquier categoría política y estamos muy embromados y entrar al gobierno nacional y empezar a hablar de estos términos te excluyen no duras seis meses empecé a decidir a las reuniones y se empieza a callar la gente depende de nosotros Ortiz Rosas en el año 81 sostenía que por lo menos hasta el 2000 los ingleses no iban a a negociar la soberanía de Malvinas eran 20 años pero Anaya quería ya ahora ¿por qué el resentimiento de Anaya con la Inglaterra no lo conozco? ¿ustedes saben que se conocían Anaya y Margaret Thatcher? ¿está bien? cuando él es agregado militar agregado naval en Londres vivía en el mismo edificio él lo ha contado se saludaban dentro del ascensor pero nunca se sentaban a conversar cuando yo mando un agregado naval es también un embajador que se puede aceptar con una dirigente política que todavía no había llevado a primera ministra va a llegar unos años después en el 79 va a llegar a Magdalena y creo que hubo algunos inconvenientes de tipo social porque él tenía piel oscura frente a otros compañeros que eran más rubios y él se sintió discriminable él era hijo de un boliviano y va a ir a Francia después de Londres su primer trabajo académico es un plan de invasión de Malvinas que sabe que desapareció del archivo de la Armada desapareció y entonces me hizo acordar a cuando yo escribía en 1982 yo hablaba con un almirante me dijo mira llévatelo porque en el archivo de la Armada lo van a robar y es la primera orden escrita de Anaya de ocupar puertos Stanley firmada el 22 de diciembre del 81 el mismo día que asumió Galtieri como presidente de la nación estaba todo dicho esa es la prueba más clásica al día siguiente está la orden de recepción del almirante vivo jefe de Estado Mayor de la Armada para sus oficiales de Estado Mayor pero la primera orden de Anaya escrita a mano una aneta muy chiquitita que se la llevé y se acompañe lo que hago con vos entonces acá tiene el documento fotocopia desaparecen los papeles nadie quiere sentirse comprometido quiere hacer una pregunta adelante yo quería hacer una pregunta usted lo tocó al pasar sobre la base china entonces quería saber a qué se dedica la base china qué significado tiene para nuestro país que haya una base china en fin alguna información porque esa base china tiene una dependencia militar directamente hoy hay un escándalo en televisión porque mi sobrino es embajador argentino en China o ustedes se olvidaron estos son vaca narvaja son hijos de Fernando vaca narvaja Joffrey este y este pibe andaba ahora hay pruebas de que estaba haciendo lobby para una empresa china la empresa china que está acá que quiere meterse en la hidrovía está manejado por una mujer china cuyo marido trabaja en la embajada de China es un partido único es un gobierno único yo no quiero nada con los chinos por favor repito pero tráiganme un socio occidental no no quiero nada con los chinos yo creo que también Estados Unidos se ha retirado mucho de América Latina yo quisiera se asociar los americanos franceses ingleses no me traigan los chinos los rusos por favor ya han entrado muchos chinos acá pero los argentinos han sido cómplices de eso porque siempre hay un business al margen de eso han traído algo positivo la base china o algo negativo no no te comenta digamos yo sigo embajador en Panamá las bases norteamericanas a su alrededor cuando se levantaron le crearon un problema económico a Panamá ¿por qué? porque alrededor de las bases se movían 500 millones de dólares anuales es plata en Panamá ¿y por qué? bueno porque hay negocios comercios gente que corta el pasto la maleza y esto y lo otro y los chinos no usted no entra usted no entra como argentino no entra pero no sabemos qué tienen a qué se dedica bueno se contó satelital ¿para qué? desde acá ¿cuánto ¿cuánto costó? ¿cuánto costó? ¿qué favor tuvimos que hacer? data una pregunta más a Costa Méndez lo respetábamos muchísimo allá al éxito y a ese tiempo cuando hacía derecho y político que internacional realmente para mí es un enigma un misterio los móviles de él o la actuación de él en el conflicto que estamos analizando miren yo conocí bien a Canoro Justa Méndez gracias a él yo voy a entrar en la cancillería en el año 69 y me voy a quedar hasta el 72 ahí yo conocí a todos los diplomáticos jóvenes que después van a tener cargos importantes en el 82 con muchos conviví socialmente en Washington Costa Méndez Costa Méndez nunca se explicó de por qué lo echaron el 29 de marzo del año 69 un cordobazo la gente gritaba contra Krieger Barcena no contra Costa Méndez sin embargo Ganía lo cambió también a Costa Méndez no es que me lo contaron lo escuché en mi casa en una visita de Costa Méndez y su mujer Juan B. Martín que venía de Japón que era más duro que Costa Méndez en el tema cubano si, si eso lo va a encontrar usted en mi libro fue Cuba Juan B. Martín un gran señor un empresario y después va a venir ya un tipo más serio que era Luis María de Pablo Pardo que va a ser canciller de Livingston y de la Nuce Luis María de Pablo Pardo va a ser el hombre que lo lleva a la Nuce a Salta el 24 de julio del 71 a firmar el acuerdo del Bigle yo estoy ahí eso va a estar en mi libro que se yo ya debe ser en en Volver a Matar que es el libro sobre la Cá de ese año y la verdad que en el 78 en el 77 cuando nos viene mal la resolución de esa comisión de abogados que Chile y Argentina convienen en hacer para que de su su veredicto la culpa la será la Nuce la Nuce no tenía la culpa la Nuce llegó asumió en en marzo del 71 y en julio del 71 él va a ser este el que firma pero nadie dice que Onganía ya había hablado con Frey en línea del mar y que Leviton había hablado por teléfono con Frey con con Allende en ese tiempo los papeles lo tengo Canoro va a tener un problema de tipo personal en en Chile y los problemas personales siempre siempre pesan después pero Canoro entonces él se va de ahí va a ser abogado de empresas fue muy criticado tanto él como por ser abogado de empresas lo que era Argentina en esa época una se llamaba Del Tec y otra eran abogados de esas empresas y salieron los diarios y quedó muy mal era otra Argentina hasta que bueno no le impidió a Costa Méndez ser un hombre que pudiera hablar de política exterior se desenvolvía muy bien tenía una mujer que era maravillosa una señora Rovirosa Mercedes Rovirosa Mecha le decían y después vino su gran revancha fue una gran revancha en diciembre los chitaninos su gran revancha ¿sabes lo que era volver a Palacio de San Martín? para él era una gran revancha y volvió pero con la condición de hacer malvina y la agarró un día estaba en cama él con su cáncer a cuestas le dijo Gustavo ¿en qué metí la pata? Gustavo era su hombre de confianza un gran tipo Gustavo Figueroa dijo en la condición Canoro la condición la condición era malvina ya estaba ahí usted agarra este libro y usted va a ver que los documentos están ahí Lombardo decía que era la ocupación de Malvinas era una suerte de válvula de escape esto lo dice en el año en mayo del 81 si no me equivoco este que Lacoste presidente interino hablando con Claudio Escribano jugando con la cadena del reloj no bueno esto saldría muy fácil invadiendo la Malvinas ah que fácil invadiendo la Malvinas y con quien hablaste vos para decir esas cosas así tan rápidamente esa Naya que habla con con el embajador argentino en Perú con Luis Sánchez Moreno vicealmirante Luis Sánchez Moreno dice mirá conozco las iglesias tanto como yo no no van a responder y lo despachó del despacho no querían escuchar señor ya está no es un discurso anti-militar es un discurso anti-argentino porque los argentinos hemos hecho muchas veces las cosas miren hay una fecha que va a marcar mi vida y yo no había nacido es el jueves 28 de enero de 1943 voy a contar esto y ya se cerramos ese jueves Getulio Vargas presidente de Brasil hace un viaje secreto que no conocía a su mujer hacia el norte de Brasil estaba dejando en un hospital a Getulino su hijo que ya entraba en coma por ataque de paralel infantil y viajaba al norte a encontrarse con un paralítico que se llamaba Franklin Delano Ruppen 28 de enero de 1943 muy bien se hace la reunión en algunos momentos hablan a solas porque los dos hablaban francés eso está en mi libro sobre el Graspi pero no no avancé mucho para no molestar y ahí Brasil accede a que va a mandar tropas para los aliados desde Brasil se va a hacer en el norte de Brasil la más grande base aérea de Estados Unidos en el mundo después de una que ya había en Estados Unidos ahí estaba en Brasil con eso derrotaron a Rommel en el norte de África y prepararon la invasión el operativo Husky que era la invasión de Sicilia Rubén le ofrece un gran favor le regala un gran favor ahora sí le va a regalar la madre de la industria siderúrgica brasileña y dice que se la va a hacer en cinco años en tres le dijo si tú lo vas en tres estamos hablando del 28 de enero de 1943 yo voy a nacer el 16 de diciembre del 46 28 de enero del 43 cinco meses después en la Argentina había un golpe pluronazi ¿me entendió? tengo los documentos no es la única vez hemos fallado mucho yo me metí en el archivo de Getulio Vargas María Saiz Quesada es una gran una gran historiadora yo no soy historiadora yo soy un periodista pero busco información pero indago me meto ella debió haber entrado en el archivo de Getulio Vargas porque ahí el embajador brasileño de esos días se va a sentar en San Isidro con Ramón Castillo donde Ramón Castillo le va a contar el golpe del 43 uno de los afectados del golpe del 43 es mi viejo porque mi viejo estaba iniciando su carrera política en la intendencia de Buenos Aires con Pueyrredón que era un dirigente conservador a pesar de que es un apellido radical pero me cambió mi vida porque porque hubo un mal gusto siempre hemos tenido bronca a los americanos en las encuestas el país de América Latina donde Perón aparecen los Estados Unidos en Argentina hay algo nosotros que somos europeos tenemos algo especial con estos tipos a quienes hemos maltratado porque eran podían tener mucha plata pero no son ignorantes señor en el año 43 los americanos hacían un barco de transporte Liberty por día en el año 43 ellos podían hacer ya no sé cuántos tanques por día ni jeeps ellos fueron ellos fueron el depósito del mundo nosotros no teníamos ni goma de auto porque carecíamos de caucho Brasil le daba el caucho Estados Unidos y seguimos con esta política alguien vio alguna vez un dólar preguntó Perón cuando se empezó a descomponer en el 52 Perón cambia y va a venir el hermano de el hermano de Eisenhower y empieza a cambiar a la tarde ya se había gastado toda la guita que habían acumulado nuestros padres para la Argentina ¿en qué la habían distribuido? la habían mal distribuido somos nosotros culpables la Argentina es una culpa nuestra es un bulevar de sueños rotos no me haga que le cuente cuál fue un sueño que yo vi y que terminó muy mal yo tenía 18 años y le pedí a un coronel retirado y dije Yuyo usted me lleva yo podría ir con usted a la Casa Rosada ese día asumí a Juan Carlos Zonganía yo estuve ahí trasera fila y ahí que vi el empresariado los sectores conservadores y el geronismo estaba Bandor estaba Alonso etcétera etcétera cuando entro en el archivo de Perón me doy cuenta que estaban los planes de Perón para echarlo a Ilia Ilia la noche que cae un periodista del diario de la revista Primera Plana llamaba urgentemente a Madrid era Tucumano que después iba a jugar de progresista se llamaba Tomás Elio Martínez señores a quien Perón le va a decir que el gobierno de Ilia era un gobierno corrupto es muy fuerte todo esto pero hay que seguir hay que dejar para las juventudes que vienen el país que hemos tenido que vivir nosotros ¿sí? Hablando precisamente de juventud Tata quería hacerle una consulta en la década de los 90 hubo un gobierno de mi perspectiva que intentó sanar las relaciones internacionales con lo que fue Estados Unidos todo Occidente en su conjunto podrá haber algunas cosas que se hayan logrado otras tal vez no tanto ¿en qué cree usted que se pudo haber fallado y no se pudo terminar de hacer ese cambio de paradigma en la Argentina? Bueno para eso tenía que haber sido otro presidente con una idea bastante parecida pero no la tercera reelección Bien esa era mi segunda pregunta es si iba a cambiar algo en el 2003 si ganaba el doctor Mene No, no mira yo te voy a decir una cosa no es un secreto lo he contado por televisión yo voté por Ricardo entonces cuando se produce eso y hay barotage del antiguo comité de campaña de Menem del 88 89 me vienen a buscar lo cuento esto se está grabando entonces no cuento nada y yo fui a testear a Luis Barro Nuevo y por lo que me dijo Luis Barro Nuevo no me aparecí y miren dos días después se va se va a retirar pero yo voté por Ricardo no me quería un tipo sin problemas y por último cortito siendo parte de la juventud hoy por hoy nosotros estamos viviendo un nuevo renacer si se podría decir de unas ideas que en el país como que se habían evaporado se habían borrado llevada a cabo por José Luis Esper Javier Milei he visto la entrevista de usted donde el papel lo saca con Viviana de Rapi Milei me pareció fantástico me fue divertir me divertí fue fantástico y quería saber también puntualmente si usted en esa entrevista en algún momento se enojó por lo que había por el comentario que había dicho era un politólogo que había como hablando despectivamente los votantes Caterberg sí en la Nación Más pero muchachos yo estaba mucho en el periodismo igual que cuando nos vienen de una operación nosotros nos damos cuenta era muy evidente en qué canal va a decirlo y a quién va a beneficiar y a quién va a arruinar no me jodas yo voté por este chico que es mi ley ahora eso no quiere decir que yo lo voté para presidente yo quiero saber qué plan tiene cómo lo van a hacer en mi casa tengo toda la casa tomada por mi ley pero somos todos independientes quiero saber quiero saber qué va a hacer Macri porque muchos no le tienen fe yo tampoco le tengo fe ahora le tengo fe ¿sabes por qué? porque fue la presidencia y fracasó no va a repetir fracaso y porque y porque de a poco va teniendo un reconocimiento va va reconociendo él su fracaso y hay algo muy importante porque por primera vez sintió la traición de mucha gente que tenía a su lado y lo dejó entonces ese Macri que vos ves es distinto voy a preguntar a lo ves no, no lo veo tengo gente entre ellos pero yo no lo veo no lo veo para charlar porque además no me quiero meter en ninguna campaña no quiero hacer nada la foto de hoy con Donald Trump que se filtró esa opción ¿sabes cómo la repartí? a muchos que a muchos que me decían que no iba a ser candidato esta noche en la comida le dije que iba a ser candidato Macri creo que más de uno se debe haber enojado pero por favor y a mi suegra sí gracias chao bueno una pregunta la última la última Álvaro quería vos ya tenés que ir a tu estancia no, no, no yo por suerte estoy eximido digamos en su opinión no me pregúntame nos vamos entonces buenas noches en su opinión tantos años de decadencia y de hacer las cosas mal como mencionó recién Argentina ante una digamos ante un estrés geopolítico inesperado o que se puede ir construyendo con los años su opinión puede llegar a disolverse como nación puede llegar a qué a disolverse como nación es decir a crearse una situación de conmoción interna tan intensa que ponga en riesgo la unidad del país usted mencionaba recién una bueno tiene que haber una disigencia política muchas cosas van a cambiar no me pida usted que yo me siente con masa porque masa va a cambiar cinco veces de pensamiento en dos horas por eso que me siente con Cristina que tiene que responder a la política yo con Máximo Kirchner no me siento por eso yo tengo 75 años yo espero sentarme dentro de un mes y medio para otro libro yo voy a dejar libros yo tengo 75 años yo no puedo correr al lado de un camión subir o acá y además no tengo entusiasmo la política ahí adentro te saca un poco de entusiasmo tiene que haber muchas cosas si me permite además amigo el purgatorio no tiene fecha de vencimiento ¿a qué se refiere? bueno ¿me puedo sacar esto? está el jefe Godoy que quiere irse que se termine esto aplausos aplausos